Estoy perdiendo la fe en la humanidad. La degeneración y los intereses egoístas de las altas esferas están permitiendo que la prosperidad se transforme en un deequilibre imparable, que la seguridad se degrade en criminalidad y que la solemnidad de nuestras instituciones se desvanezca en una mediocridad abrumadora. Nuestra cultura, una vez orgullosa y sólida, está siendo completamente vulnerada. Hoy vamos a ver numerosos ejemplos de los que está destrozando nuestra maravillosa Europa. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es apto para sensibles. Europa ha sido históricamente un faro de prosperidad, desarrollo y belleza cultural. Desde la gloria del Imperio Romano y el esplendor del Renacimiento hasta la Revolución Industrial y el surgimiento de democracias modernas. Europa ha marcado el rumbo de la civilización occidental. Sus ciudades han sido cuna de algunos de los mayores avances en arte, ciencia y filosofía. Y sus paisajes, desde las montañas alpinas hasta las costas mediterráneas, han capturado la imaginación de generaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa experimentó un renacimiento económico sin precedentes durante los 30 gloriosos. Un periodo de crecimiento sostenido que cimentó su posición como una de las regiones más prósperas del mundo. La creación de la Unión Europea y la introducción del euro consolidaron su estatus como un centro de poder económico y político. Países como Alemania, Francia, Italia y España, entre otros, emergieron como ejemplos de estabilidad de bienestar social y altos niveles de vida. El turismo floreció como uno de los principales motores económicos del continente, atrayendo a millones de visitantes anualmente que buscaban sumergirse en su riqueza cultural y natural. Ciudades como París, Roma, Ánsterdam y Viena, con sus monumentos históricos, museos y vibrante vida urbana, se convirtieron en destinos icónicos. Al mismo tiempo, las maravillas naturales como los Alpes, las costas de la Riviera Francesa y las islas griegas ofrecían un escape paradisíaco para los viajeros. Sin embargo, en las últimas décadas, Europa ha enfrentado desafíos que han comenzado a transformar tanto su paisaje social como su imagen en el mundo. La crisis migratoria que comenzó a intensificarse a mediados de la década de 2010 ha puesto a prueba la capacidad del continente para mantener su cohesión social y política. La llegada de millones de inmigrantes y refugiados, muchos huyendo de conflictos en Oriente Medio, África y Asia, ha generado tensiones significativas en varios países europeos. Estas tensiones se han visto exacerbadas por profundas diferencias culturales, económicas, creando fricciones que han impactado la convivencia en diversas regiones. La inmigración ilegal en particular ha planteado serios desafíos para las políticas de seguridad y bienestar social de la Unión Europea, lo que ha alimentado un creciente debate sobre la identidad europea y las dificultades de la integración en un mundo cada vez más globalizado. A continuación te presento una serie de incidentes recientes ocurridos en toda Europa y en el mundo que demuestran las realidades actuales que enfrentan al continente. Nada mejor que un buen canuto y un poco de música en la patera cuando sales de tu país huyendo de esas condiciones desfavorables. Estos médicos e ingenieros de Jovenlandia sí que saben montárselo bien. Estos médicos y ingenieros de la comunidad europea El impacto de la inmigración masiva también se ha sentido en las calles de muchas ciudades europeas donde las pandillas han comenzado a tomar el control de barrios enteros, desafiando a la autoridad local y creando zonas de peligro. En Middlesbrough, bandas de musulmanes patrullan las calles con bates y espadas, controlando barrios enteros sin que las autoridades intervengan. Por lo que sea, no sale en televisión. Tampoco los mete en prisión Kate Starmer, tal y como está ocurriendo con los patriotas ingleses. Este tipo de situaciones no son aisladas y en ciudades como Seafield, la tensión ha escalado a tal punto que los grupos armados se sienten con el derecho de patrullar las calles, buscando a quienes consideran enemigos. Cientos de musulmanes, muchos armados, patrullan las calles en busca de patriotas ingleses. Los medios y Kate Starmer dicen que es mentira y que si lo posteas en X o Facebook te van a meter preso. Surrealista. La violencia verbal se ha convertido en violencia explícita, como lo demuestra este incidente en Londres, donde un inmigrante no dudó en expresar sus intenciones de forma escalofriante. Un invasor en Londres diciendo esto, tenemos que cortarles el cuello a todos y deshacernos de ellos. En España la situación no es mejor, donde la impunidad parece ser la norma para los delincuentes. Como en el caso de este magrebí que tras violar a una joven fue liberado rápidamente. Un magrebí se cuela en casa de una joven española y la viola. Ya está en libertad. Ha pasado en Breda, Gerona. La inseguridad no solo afecta a los adultos, sino también a los más jóvenes. Como se ve en Zaragoza, donde tres menores extranjeros apuñalaron a un adolescente para robarle. Tres menas acaban de apuñalar a un joven de 14 años para robarle y darse a la fuga. Ha ocurrido en un barrio de las Delicias en Zaragoza, todos, absolutamente todos los días. Los actos de violencia se han vuelto tan comunes que ya nos sorprenden. Incluso cuando ocurren a plena luz del día en lugares públicos. Como este apuñalamiento en una estación de tren en Cataluña. Esto ha ocurrido en la estación de Renfe de Granollers en Cataluña. Un magrebí apuñalando a otro ante la mirada de la gente aterrada. La nueva normalidad en España. Pero la violencia no es exclusiva de Europa. En países como Bangladesh, las minorías religiosas están siendo brutalmente atacadas. Un hecho que lamentablemente pasa desapercibido en Occidente. En Bangladesh, musulmanes pacíficos que siguen la religión de la paz están quemando casas y templos hindúes. Eliminando familias enteras y forzando al exilio a un 10% de la minoría religiosa. Que se empieza a aglutinar por miedo en la frontera con India. La persecución religiosa en Bangladesh ha alcanzado niveles alarmantes. Donde pueblos enteros son arrasados por el fanatismo como el siguiente caso. Bangladesh, pueblo hindú, es quemado por completo por el islamismo. Haciendo huir a los supervivientes. Tras la caída del régimen socialista, la minoría religiosa hinduista está siendo aplastada por una ola de violencia ignorada en Occidente. Las historias de terror continúan con las familias enteras que son forzadas a huir o a esconderse para salvar sus vidas. Veamos el siguiente caso. Nandipara Kilkoan de Bangladesh. Su familia está bajo amenaza. Su marido está escondido. La han amenazado con matarlo si lo encuentran. Su casa fue demolida y su templo hindú fue ocupado por islamistas. Si fuera en Palestina, todo el mundo haría retuit. En el Reino Unido, la policía parece enfocarse más en perseguir a los ciudadanos británicos que en protegerlos de las amenazas reales. Un reflejo de cómo las prioridades están distorsionadas. La policía británica implacable con los nativos que les pagan el sueldo con impuestos. Los persiguen hasta en las redes sociales. Pero si le hacen algo a un ser de luz del continente sur, al día siguiente prenden fuego a la ciudad, como pasó en Francia. En Irlanda del Norte, expresar preocupación por la inmigración masiva puede llevar a las acusaciones extremas, como demuestra la siguiente declaración de una figura política. La alcaldesa de Irlanda del Norte nos comenta Cualquiera que se oponga a la inmigración masiva en Irlanda forma parte de una organización terrorista organizada. Tócate los cojones. Pero el exagerado eres tú si piensas que ningún extracomunitario debería poder ocupar ningún puesto político en Europa. La negación de la realidad ha llegado a tal punto que algunas voces en España afirman que el aumento de la delincuencia es simplemente una percepción equivocada. Aquí vemos a un ex policía wow con el pelo teñido de blanco que dice que el incremento de la delincuencia en España es una percepción subjetiva y que todo es culpa de los nazis y la extrema derecha. Partimos de la premisa falsa, de la subjetividad, de que ahora hay mucha más inseguridad que antes. Por el amor de... No, déjame, déjame, déjame que hable, déjame que hable. Y sacamos temas puntuales como ha sido el homicidio este en el que ha decapitado a una persona en Valencia con la katana. Dos. No, uno ha sido, uno ha sido, uno ha apuñado aliento y el otro, y el otro, mucho más llamativo ha sido... ¿Qué está pasando en Canarias? ¿Qué está pasando en Canarias? Déjame, déjame que termine Daniel, por favor. Por ahí no. Yo no te interrumpo, sí, por ahí sí, porque si nos vamos a los datos concretos, y yo siempre hablo con datos concretos, el índice de homicidios no ha subido en los últimos 10 años. El índice de homicidios, según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, siempre oscila en las mismas cifras, entre 350 y 400... ¿Me puedes dar los números que tú quieras? ...en un país, en un país de 47 millones de habitantes, en el que hay 5 operadores policiales para la investigación de este tipo de delitos. Pero yo, Carlos... Y entonces, si la premisa subjetiva de la que se parte, si la premisa de la que se parte es totalmente subjetiva, entonces se crea este clima de inseguridad. Carlos, yo te voy a decir una cosa, yo no tengo los datos, ¿eh? No, pero yo sí. Yo no tengo los datos, pero yo te diría mi percepción... Mi percepción. Es que estamos hablando de percepciones. ¿La mujer quiere saber la cara? De percepciones. Claro. Dani, mi percepción como periodista que se dedica a esto, a lo mejor David tiene la misma o a lo mejor no, es que el nivel de inseguridad es mayor. Si toda la gente de la extrema derecha se comporta en un plató de televisión como tú, sea bienvenida a la extrema derecha modelado. Bueno. En segundo lugar, en segundo lugar, en segundo lugar, se está hablando de dos cosas. De la extrema derecha y el comportamiento no tienen nada que ver, Mueche. No, no, se está hablando de dos cosas, Carlos, Carlos. No, es que no voy a comprar ciertos discursos. O sea, la extrema derecha, la extrema izquierda, el nazismo, la extrema izquierda, no tiene nada que ver con el que se está hablando. Escúchame. Carlos, a mí los temas estadísticos ya llega un momento que me atosigan demasiado. Lo que está claro para cualquier ciudadano de una media normal intelectual es que decir que la criminalidad de los años 90 es la de ahora es faltar a la verdad absoluta. ¿En qué mundo viven estos seres de luz? Mientras tanto, la inseguridad sigue creciendo en muchas comunidades españolas, llevando a los ciudadanos a manifestarse en defensa de su seguridad. Desde la Asociación de Vecinos de Carta Ojal se ha organizado esta reunión, manifestación para exigir una mayor presencia policial y protestar contra las recientes agresiones y altercados ocurridos en nuestro pueblo en la última semana. La seguridad de las personas es una prioridad y no podemos permitir que estos incidentes continúen sin una respuesta adecuada. ¿Por qué el gobierno socialista y comunista está dejando que vaya disminuyendo la seguridad ciudadana en todo el país? Además de la violencia, los comportamientos inapropiados en espacios públicos también son cada vez más comunes. Lo que genera un malestar generalizado entre la población. Un magrebí se sacude la sardina en un transporte público insinuándose mientras mira a una joven. ¿Tenemos que consentir esto? ¡Qué puto asco! En Inglaterra, figuras públicas advierten sobre un futuro sombrío si no se toman medidas para protegerla a la población nativa frente a la creciente violencia. Santiago Abascal nos comenta Lo que está pasando en Inglaterra es solo el anticipo de lo que viene y no solo por la violencia de los de siempre, que eso no es nuevo. Sino porque se criminaliza a los apaleados que pretenden defenderse. Las tensiones en la calle se reflejan en las situaciones tan absurdas como las siguientes, donde un inmigrante acorrala a una oficial de policía con gestos obscenos. ¿A este también lo habrán condenado a prisión por no respetar las cuotas de género policiales? La permisividad de las autoridades es tal que incluso se les pide a los inmigrantes que se deshagan de sus armas en lugar de arrestarlos, mientras los ciudadanos locales son perseguidos por comentarios en redes sociales. Un policía con megáfano en mano a los inmigrantes de Stoke, Inglaterra. Si hay armas, yo las dejaría en la mezquita. Si tenéis armas de saseo de ellas, no vamos a arrestar a nadie, ¿de acuerdo? Dios mío. Al mismo tiempo están arrestando autóctonos por comentarios en redes sociales. En este clima de impunidad, algunos inmigrantes no dudan en amenazar públicamente a los ciudadanos británicos, llamando a la violencia desde las redes sociales. Aquí vemos como un hombre sube un vídeo a sus redes sociales amenazando con un rifle de asalto a los ciudadanos británicos que salgan a protestar contra el islamismo radical en Reino Unido. Y hace un llamado a todas las mezquitas para que salgan a combatirlo. Así o más claro. Mientras tanto, las autoridades siguen descubriendo planes de atentados en Europa. Como el caso de un joven islamista que pretendía atacar a niñas en un concierto en Austria de Taylor Swift. Hacen pública la imagen de este islamista de 19 años que planeaba atentar en Austria contra las niñas asistentes a los conciertos de Taylor Swift. Los medios también han sido cómplices de ocultar la verdad durante años, como demuestran el caso de Rotterdam, donde miles de niñas fueron violadas sin que se le diera cobertura adecuada. Para no crear tensiones étnicas, los autores tienen características sensibles en términos de diversidad. Es preferible que no zozobre la nave multicultural. Estas eran las expresiones que contenían los informes policiales y informes administrativos ante la violación de casi 2.000 menores de edad desde el año 97 hasta el año 2013 en Rotterdam, una población del norte de Inglaterra, donde sistemáticamente y con el conocimiento de toda la administración y del cuerpo de policía se violaban y torturaban a menores de edad. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo. Nadie quiso hacer nada, no me fueran a tachar de. ¿Cuándo salía la luz? Cuando, máximamente, los ecos, los medios de la prensa, podían producir un coste en el político de turno. ¿Has dicho 2.000 violaciones en una población? 2.000 menores violadas desde el año 97 hasta el año 2013. Hoy se vuelve a hablar del tema y es ya una verdad documentada y cuestionable, pero cuando en la nave del misterio con Iker Jiménez hablaban hace años de las más de 2.000 niñas violadas en Rotterdam, se les acusó de emitir bulos y discursos de odio. En Francia la situación es tal que muchas ciudades han cambiado radicalmente su demografía, volviendo casi reconocibles a ojos de quienes las conocieron en el pasado. París es África. Los complejos de Francia, por su pasado colonial y el buenismo, abrieron las puertas a todos los ciudadanos de sus ex-colonias. Ahora ellos son la colonia. El cambio cultural se percibe incluso en los pequeños detalles de la vida cotidiana, como en Nantes, donde los inmigrantes han convertido las fuentes de los parques en piscinas improvisadas. Imponiendo sus costumbres, utilizan la fuente de un parque público en Nantes como si fuera una piscina. Francia es el tercer mundo. El impacto de la sociedad es tan profundo que incluso miembros de la realeza se ven forzados a adaptarse en las exigencias de las comunidades inmigrantes, como lo muestra el siguiente incidente en Londres. El alcalde de Londres exige a la princesa de Gales, Catherine, que se ponga el velo para visitar ciertas zonas del mayoría musulmana. Varios hombres musulmanes no saludan a la princesa por ser mujer. Lo que hemos visto hoy es solo una muestra de cómo nuestra querida Europa está siendo desmantelada por indiferencia y los intereses egoístas. Es fundamental que no permanezcamos en silencio mientras se desmoronan nuestros valores y nuestra seguridad. Si te preocupa el futuro de nuestro continente, comparte este video. Haz que llegue a todos los rincones, que se haga viral. Es hora de que todo el mundo conozca la realidad de lo que está sucediendo y que juntos tomemos acción antes de que sea demasiado tarde. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!